Una botella destapada llena de agua se encuentra ubicada sobre una mesa. La botella tiene tres orificios por donde sale el agua. ¿Por cuál de los tres agujeros tendrá el agua mayor alcance? ¿Y si la botella se ubica en el borde de la mesa, pasará lo mismo? En el primer caso, en que la botella está en el suelo y se destapan simultáneamente los tres agujeros, creo que el chorro que alcanzará mayor distancia es el del centro. En el caso dos, creo que el agujero final es quien tendrá el chorro de más largo alcance. El teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. El teorema denuncia, la velocidad de un líquido en una vasija abierta que sale por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Es decir, que la velocidad con la que sale el líquido del agujero puede ser calculada con la siguiente expresión, raíz cuadrada de dos veces la gravedad por h, siendo h la altura que hay entre la superficie del líquido y el agujero. Una vez ubicados los materiales, procedemos a hacer la experiencia. Quitamos los pedazos de cinta que cubren los orificios. En esta ocasión, cuando la botella se ubica en el borde de la mesa y la distancia vertical que debe recorrer el agua es significativa, podemos apreciar que el agua que sale por el tercer orificio tiene un mayor alcance. ¡Gracias! Para esta parte del experimento, reubicamos la botella de tal manera que el agua que sale de los orificios tenga que recorrer una distancia vertical menor a la anterior. Procedemos de igual manera a quitar las cintas que cubren los orificios. Como podemos ver, el agua que sale por el segundo orificio es la que tiene mayor alcance. Bien, como ustedes me explicaron qué fue lo que sucedió con el líquido que hay dentro de las botellas, entendí que en el primer caso, que es la botella que está sobre el piso, la velocidad y la profundidad son constantes para ambos casos y cambia la trayectoria. Quiere decir esto que el último orificio tiene mayor velocidad pero la trayectoria del chorro es más corta debido a que la zona de fricción, o sea el suelo, no le permite hacer el recorrido que pronto esta velocidad le imprimiría. En el caso dos, la velocidad y la profundidad son iguales y el último orificio, o sea el que está pegado al fondo, es el que tiene mayor velocidad pero la trayectoria es más alta debido a que como está sobre la mesa puede hacer un recorrido o un arco o un ángulo que le permite un mayor desplazamiento por fuera de la botella. Gracias.